Esta beca que entrega la universidad en compañía con CEMETS es muy importante para nosotros y para nuestras familias, no sólo por el apoyo económico que esto representa, sino por la oportunidad que nos da de desarrollarnos como profesionales. Y ahora me encuentro apoyando el país de Jamaica, estandarizando las plantas que adquirió la compañía para llevarlas a un nivel óptimo en cuanto a calidad y seguridad. Mi nombre es Mayerli Parra, soy la mamá de Carlos Manuel Rincón Parra, un becario de la Universidad de Ibagué, que tuvo la oportunidad de esta excelente beca que la ha sostenido durante sus diez semestres. En este momento mi hijo está en el corporativo de CEMEX, en la ciudad de Bogotá. Yo agradezco inmensamente a CEMEX, a la Universidad de Ibagué, la oportunidad tan grande que ha tenido él. De otra manera no hubiera sido posible este éxito que él está obteniendo en el momento.